Datos que no sabías de Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. es uno de los peloteros más humildes de las grandes ligas y es hijo del salón de la fama Vladimir Guerrero Padre que también es una gran persona y con una humildad única Así que sin más comencemos con el video Cosa número 1 que no sabías de Vladimir Jr. Le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares Así es como mayormente Vladdy Jr. comparte con sus familiares y amigos Van de pesca, van de caza, hacen variedades de comida, juegan béisbol y softball ¡Locura! 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 Con el fin de ayudar a familias de escasos recursos, con medicinas, comida y todo lo demás. Y especialmente a los niños vulnerables de su pueblo. Aquí vemos la gran persona y lo honrado que es con su pueblo como lo hace su padre. Dato número 3. Ahora vamos con la gran variedad de vehículos que tiene Vladimir Guerrero Jr. Cuenta con varios vehículos en República Dominicana. Tiene una Ford Raptor modificada de color negro con verde. Y una jipeta Mercedes-Benz GLE63 que también está modificada a su estilo personal. Una Lexus, una Range Rover, un deportivo en Estados Unidos y muchos más de su propiedad. Dato número 4. Esta es la pareja actual de Vladimir Guerrero Jr. Una gran mujer que le ha cambiado la vida a Vladi, llamada Natalie. Es su actual pareja que con ella procreó una hermosa niña llamada Vlaimel. Y también tiene otra hermosa hija llamada Vlaichel con su pareja anterior. Vladimir Guerrero Jr. es muy dedicado con sus hijas, por eso siempre le da lo mejor. Dato número 5. Uno de los artistas favoritos de Vladimir Guerrero Jr. es Eladio Carrión. De hecho, Vladi Jr. fue a Puerto Rico exclusivamente a ver a Eladio Carrión. A un evento organizado por Eladio, algo que sin duda es de admirar y de respeto. Antes de Vladi ir al evento, Eladio Carrión sostuvo una llamada con él. ¿Qué verán a continuación? Ahora vamos a ver a Vladimir Guerrero bateando en el evento de Eladio Carrión. ¡Eladio Carrión! Vídeo completo en el canal del impertinente. Dato número 6. Vladimir Guerrero Jr. creó un show en su canal de YouTube de Tean Guerrero, que se llama El Guerreleo. Oye, negro salió, tú viste como la media que tenía a nadie en el avión. Salía así, le salió. ¡Blanca, qué diablo! ¡Oye, se hizo! Una crema de la grandota, la gastaba en una semana. Tú se lo crees, maldito jablador lambón. Dato número 7. En una entrevista del Dr. Nastra, Vladi Jr. revela por qué nunca filmaría con los Yankees. Me gusta jugar en mi ciudad, en Canadá. Ok. ¿Por cuando tú sales? En Nueva York. ¿En Nueva York? ¿Y por qué? Me gusta matarlo ahí a los Yankees. A los Yankees. ¿A los Yankees? ¿Te gusta matar a los Yankees? ¿Por qué? Porque una vez me hicieron algo. ¿Qué pasó? A mí no, a mi papá. ¿A tu papá? Sí, una vez mi papá me bajó para el terreno y ellos le dijeron que no podían tener un menor de edad ahí. Un menor de edad ahí. Y cuando fuimos para aquel lado, estaban los familiares de ellos de aquel lado, de los Yankees. ¿Los menores? Los menores. ¿Pero tú no podías? Sí. ¿Y tú te quedaste con eso? No, mi papá se quedó con eso. Mi papá me lo pasó a mí. ¿Y te lo dijo después a los años? Yo ya... ¿Y tú toda la vida has tenido todo eso? Toda la vida no. Ok, viene pregunta. ¿Entonces tú nunca filmarías con los Yankees? No, me muerto. Pero por eso, exactamente, por los fanáticos. Dato número 8. Vladdy Jr. siempre iba a los juegos de su padre. Desde pequeño siempre iba con él. Desde sus inicios se le veía que le gustaba la pelota, el béisbol y que se convertiría en su deporte favorito. Que le cambiaría la vida. Aunque siempre nunca le faltó nada en su vida, su papá le enseñó a no depender siempre de él. Que buscara su rumbo, su camino y su meta a seguir. Por eso, desde que llegó a Grandes Ligas y se convirtió en una super estrella, ahora es él quien lleva a su padre a los juegos de él. Si quieres más datos de Vladimir Guerrero Jr., comenta en los comentarios qué quieres saber para hacer un próximo video. Y no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y comentar algo positivo. Estaré haciendo una entrevista a Vladimir Guerrero Padre. Y necesito que en los comentarios comenten preguntas para hacerle a Vladimir Guerrero Padre. De su infancia, de su presente o de su futuro. En varios días estaré haciendo esta entrevista, así que necesito su ayuda con las preguntas. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! No son vainas raras